¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡La música! ¡Ya viene el bolo! ¡Ay, poqueta! ¡No te tapas cuando caminas! ¡Ay, poqueta! ¡Miren a las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Y denle más candela! ¡Vamos, vamos y más! Y no te dejan De estar su lado Y no te permiten De estar curado Dame lo que sea Con tu jurada ¡Vamos, vamos y más! ¡Así bailamos! ¡Todo mi querida hermosa! ¡Sandy Coloco Lupe! Pon ese pasito para adelante Pon ese pasito para atrás Poniendo las caderas para abajo Poniendo las caderas para arriba ¡Todo calancel! ¡La sensación del momento! ¡Sonido Mega Mix! ¡Todo la voz! ¡Todo la voz! ¡Es un chupera! ¡Para la fecejada! ¡Para la pequeñita y el fin! ¡Andales! ¡Ahorita! 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 ¡Muchísima felicidades! Con ese pasito para adelante Con ese pasito para atrás Moviendo las caderas para abajo Moviendo las caderas para arriba Todas las mujeres se ven coquetas Y al baile Vamos a probar Así hablamos La música es sabrosa Esta noche Megamix Llegó El grupo cortesía Sonido Megamix Venga todo el mundo Todo el mundo a la pista Todo el mundo baila Cuentos mis amigos que la vieron hoy Bailando muchos amores Yo te vestía muy bien especial Y a todos los primos los ponía a temblar Todos en la pista la vieron hogar Atenece a los soberanos Están chuperas Toda la familia Lujano Elena se acompaña Empujadora Bailadora André Prat Todas las abusadoras De la noche Bailadora Y con mucho sabor Y que suena Don Sánchez El que suena Es sabrosa Eche Familia 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 Así bailamos La música Fantasía Cuenta a mis amigos que la vieron hoy Bailando Bailando le bailé Con mucho sabor Dice que me hacían muy bien especial Y a todos los primos los hacen temblar Todos en la pista la vieron lugar Y todos en coro le gritaron guía Le gritaron guía Embrujadora Bailadora Bailadora Embrujadora Bailadora Bailadora La sensación del momento Sonido Mega Bailadora Embrujadora Bailadora Embrujadora Bailadora 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 La elegancia El carisma A Alex La voz DJ Mixer DJ Mixer Y esta va Para todas las orgullosas Y chiquititas Y bailando el saldo Pero con los muchachos De Arcángel Música Pues ¿Quién va? Échenle sabroso mirar Así bailamos Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel Andale para saldar A la gente de Facebook En la página oficial De Sonido Mega Mix esta noche Andale para la hermosa Mari Hermosa Oye Mari Es muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Y esta noche La pequeñita Y es B Rolly on the river Vengan para los grandes looks Esta noche Veranoso Veniendo se acompañan He insistido tanto En conseguir su amor Pero no es posible Es un error Esta noche Veranoso El oso Candeloso Debate del malchón ¡Ea! Mari Mari ¡Ándale Mari! Así bailamos Rolly 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 on the river Venga mujeres Bailamos Bailamos Rrrr 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 Y la chica Esta noche Vení San Nicolás Mavalupe Rrrr 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 Mira que bonito, esta noche Mari, Mari, Mari la Orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Todo cuanto he tenido No se lo he dado pero quieren